Hola amigos, saludos, saludos. Por aquí estamos todavía. Un saludo. Aquí estamos con el COVID. Con el COVID. Ya tenemos ocho días. Ocho días con dolor de huesos. Bueno, los dolores de huesos ya pasaron. Escalofríos. La sudadera. El sudor del cuerpo. Ya pasaron los dolores del cuerpo. Y ahorita nada más queda un poquito de tos. Un poquito de dolor de pecho. Dolor de cabeza. Y. Nada más. Dolor de cabeza. Ya vamos mejor. Ojalá pronto nos podamos ver. Saludos por allí. Para todos. Cuídense. Procuro interner. Medicina. Medicina.